Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Chat, algo bien, el viejo se jaló ¿Qué es tu nombre? Mira que estaba pensando, pero quién es Y ya cuando habló Chat Está bien, viejo ya habló Es un amigo de Yelty, ¿verdad? Sí, es el lunch, ya ¿Verdad? 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 ¿Verdad?